Miren esa voz Hola que tal amigos de Youtube de nuevo Dios A ver Amariste y bienvenidos a un nuevo video Que pasa mi pana como estan? Estan super bien si loco? Así que empieza a darle bastante like mi gente Hoy vamos con una nueva video reacción de Jordan23 Loco El Jordan23 Ando El tema se llama Ando Productor People Beat y Beat Cayu El Beat Cayu siempre rompiendo los beats Y el Jordan23 siempre rompiendo todo Así que mi gente Recuerda que tengo videos de reacción y por eso es que voy a cortar O pausar el video para que no me hagas de copyright Aunque yo creo que el Jordan23 no le mete copyright Así que podemos reaccionar tranquilamente Así que estamos ready mi gente Si es la primera vez que llega a mi canal te invito a que te suscribas A la campanita, a recibir todas las notificaciones Y estamos ready ahí loco, estamos ready Estamos ready con el Jordan23 Nos vamos de una con este tema explosivo Arica Como Arca, no? Que fue lo que dice aquí? Arica Chile Arica Chile o Arica, no sé Yo sé que es allá en Chile Un Moto4 Ruedas, no? Ando El Jordan23 Uh Gucci, Dolce, Gabban, Luis Butón Gucci, Dolce, Gabban, Luis Butón Todos los artistas hoy en día se lo pasan mencionando Ducci, Luis Butón, Gucci Todas esas marcas de una Ahí, no? Pito los enganchados Retir para el problema En la movilidad Tengo en la movilidad Ya, ya, ahí, ahí, ¿verdad? 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 La moto cuatro rueda que se vacila el Jordan relajado, ¿no? Con la voz de Cosculluel Ahí, ¿no? Uh, uh Pero esto es como un reggaeton Un alianteo Yo creo que él siempre se le toma alianteo Pero aquí se escucha como que si fuera un rap No sé, está matando ahí Matando Uff Hombre, miren esa voz Uff 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 Que duro se escucha, güey El Jordan, ¿no? Uff Uff No sé, pero el Jordan como que saca muchos temas, ¿no? Hoy en día como que ha sacado muchos temas Yo no sé si simplemente No sé, los trabajos Ya tiene temas trabajados Y lo único que le falta es hacer el video Y ya Mientras suelta uno y está trabajando dos más Saca muchos, muchos, loco Me gusta la costa, pero prefiero la meta Uff Oh Ahora todas las bebis quieren que yo se lo Uff 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 No, bueno Esto es otro Otro nivel, güey Ahora que estoy pegado Ahora que estoy pegado ¿Cómo es que? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué dices aquí? Ahora que estoy pegado Toma, son las chispetillas Uff Ratatata Uff Pero, miren, no sé Miren, esas motos cuatro ruedas No sé si que tiene el billete, ¿no? O es que se lo prestan para grabar los videos Uff 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 Eh, yo creo que los flighteando Es como decir malandreo en Chile, ¿no? Los flightes Déjamelo en los comentarios Uff Uff Pero es que tiene una homer y todo ahí atrás Le llevo la caja y le prendo el cacho Le llevo la caja y le prendo el cacho Yo no sé, loco La voz se le va a explotar de la garganta, ¿no? Todo lo que escribo lo vivo Así que tiene que ser Lo que uno narra es lo que uno vive No, no como muchos artistas Aunque todos lo hacen para general Pero, así que me gusta que Que en verdad Hayas vivido lo que estás diciendo Lo que estás narrando Uff Uff Ando duro Ando con una cuarentona Una cuarentena ¿Qué es lo que dice ahí? Ando Con una cuarentona Con una cuarentona, loco Dando una vueltica por la zona, ¿no? Por la zona Con una cuarentona O sea, un mujerón, ¿no? Uff Uff Con esa gorra se parece a Day Yankee En sus viejos tiempos, ahí Ando Con una cuarentona Uff Uy, que duro El Jordan 23, güeyo Uy Pero levantándola Le falta que uno toma Levantándola en caballito Y vacilando, ¿no? Duro Esto es una parte Como un desierto en Chile, ¿no? Por lo que veo ahí Toma, levantéo Jordan 23 Me da risa porque él dice Jordan 23 No, vacila las balas ahí Me cayó con el pipe Ja, ja, ja Uh, uh, uh Que duro No, no Esto es tremendo temazo Mira, mira Temazo con unos autos Como ya dije, loco Jordan 23 No se cansa de partir Estos beats, loco De verdad O sea Y él sigue cantando Y sacando música Y música Y música No, para No, no O sea No tiene un break No, rompiéndola Mientras Si te ha gustado Su temón Y su videazo Con su moto Cuatro ruedas Que por lo menos Que no las presto Un ratito Y papá Sea loco Te invito a que te suscribas A dejar la campanita Recibir todas las notificaciones Déjame muchos comentarios Y muchos likes, loco Para que YouTube Me siga recomendando Y sigamos creciendo En el canal Saludos Para toda la gente de Chile Que me ha venido apoyando full Nos vemos Hasta un próximo video